A las 6 y 17 delincuentes robaron 33 mil soles a un cliente de una empresa tras balear la camioneta donde se transportaba, esto en el cercado de Lima. Van a ver ustedes las imágenes, la víctima que resultó herida había retirado el dinero de un banco. Intentan evitar el ataque pero es imposible. Un ampón va detrás del chofer, el otro sobre el pasajero. Atraviesan a balazos la camioneta para obligar a los ocupantes a que abran las puertas. Herido uno de ellos entrega el dinero pero no es suficiente, entra y sigue buscando. Solo con el botín en su poder los abandonaron y escaparon. El cliente de una empresa fue herido en el cercado de Lima en una ofensiva de marcas. Que se apoderaron de los 33 mil soles que había retirado de un banco. La cuadra 9 del Girón Monsefú fue el punto de la emboscada. Hasta allí llegó la camioneta SUV con dos ocupantes. Desciende el chofer y lo hacía su acompañante. Entonces los criminales en un sedán atajan su paso y se abalanzan sobre ellos. Se divide. La persona que iba en el asiento posterior trata de protegerse. Pero son tres los proyectiles que traspasaron los vidrios laterales. Bajo la amenaza de seguir disparando, los sometieron. Isaac Valdivia llevó la peor parte y fue alcanzado por una bala. El bandido accede y revisa si queda algo más de efectivo. Enseguida los zanfones huyeron con sentido a la avenida argentina. Mientras el herido fue llevado al hospital Ramón Castillo. La policía se desplazó a la escena y la camioneta fue llevada a la delegación de Montserrat. Que hila fino para atrapar a los delincuentes. La víctima tiene que ser operada para extraer la bala. Una vez más, el AMPA a sangre y fuego golpea sin escrúpulos.